Música Continuamos con más en esta transmisión en vivo y directo a través de la señal de Canal 98, el canal parlamentario, canal de la Asamblea Nacional. Estamos aquí desde nuestros estudios el día de hoy, acompañados con el profesor José Antonio Cepeda, secretario general de Anden y además diputado ante el Parlamento Centroamericano. Bienvenido, profesor Cepeda, a esta su casa, el canal parlamentario. Gracias por podernos acompañar el día de hoy. Al contrario, por el espacio y poder transmitir a nuestro pueblo esta paz y esta tranquilidad. En este nuevo ejercicio cívico, soberano y por la paz en Nicaragua. Creo que eso es muy importante. Y eso es lo que hoy estamos ejerciendo. Esa ciudadanía de poder nosotros tomar nuestras propias decisiones sin ingerencia externa. Bueno, profesor Cepeda, a lo largo de este mediodía que hemos avanzado ya cuando son ya las 2 de la tarde, prácticamente las 2 de la tarde, hemos visto, pues, aparte de la fluidez y afluencia, desde las 6 y 30 de la mañana en que muchos nicaragüenses se dieron cita, ¿verdad?, a los centros de votación para poder ejercer ese derecho al voto. Vemos la tranquilidad, creo yo, que aparte de todo el tema tecnológico y la rapidez y la fluidez y afluencia de los nicaragüenses, debemos de destacar el hecho de lo que usted ha dicho. El tema de la soberanía, el tema de hacer democracia y el tema de que en Nicaragua se vive una fiesta en paz. Mira, es importante considerar porque hoy, digamos, para llegar a lo de hoy, hay que ver todas las medidas y consideraciones que tomó el Consejo Supremo Electoral para garantizar este ejercicio en esta tranquilidad que tenemos hoy. El avance tecnológico, el usar los recursos que nos permita agilizar el conocimiento para ejercer tu voto, creo que eso es lo que ha facilitado hoy también. Las personas llegaban más. El hecho de haber la verificación en línea, el hecho de tener el acceso hoy, de la orientación a través del equipo tecnológico, de precisar a las personas donde tenían que asistir, donde ejercer su voto. Creo que eso es lo que facilita hoy que todos los nicaragüenses ejerzamos ese derecho, que al mismo tiempo es una obligación con nosotros mismos. Pues, si yo quiero ejercer mi derecho ciudadano, tengo que ponerlo en práctica. O sea, no solamente reclamar el derecho, también ejercerlo. Y creo que esto es lo que ha facilitado hoy esa tranquilidad y esa agilidad, porque las personas, inclusive alguna vez sorprenden, llegan al kiosco, te revisan, bajan la junta, ejercen el derecho al voto y al rato ya, en menos de 5 o 6 minutos, ya estás fuera, en todo el proceso. Entonces, esto también le da confianza a la familia, de no era como antes, que había que hacer la gran fila, que esperar tal cosa, que buscarte. Hoy, esta agilidad con que se han puesto en práctica el Consejo Supremo Electoral le da más confianza a la familia a la hora de ejercer su voto. Y eso creo que es lo importante y lo fundamental. Nosotros con estas elecciones, con este ejercicio que realizamos, consolidamos nuestro proceso, nuestra democracia, nuestra identidad y principalmente nuestro modelo de participación. Creo que eso es muy importante. Profesor Cepeda, creo que las condiciones están dadas, como podríamos decir, sobre todo porque a través de este poder, del poder legislativo, se han venido dando reformas a la ley electoral, que han permitido que el Consejo Supremo Electoral tenga mejores condiciones para ejecutar y realizar comicios electorales como los que estamos viviendo el día de hoy, que creo yo, desde mi punto de vista periodístico, que son un ejemplo para la región. Creo que, mira, el marco legal que hoy cuenta Nicaragua en lo que es la parte de decisiones, de elecciones a través del Consejo Supremo Electoral, te permite esa confianza y esa seguridad. Entonces, la reforma que se han venido realizando ha venido consolidando este proceso. Por eso es que nuestros adversarios, nuestros enemigos siempre critican y señalan, porque saben que con estos procesos que vamos ajustando, que vamos poniendo al día, que vamos haciendo todas estas reformas para garantizar la modernidad y utilizar los recursos necesarios para hacer nuestras elecciones más ágiles, temas de mayor participación, de mayor confianza para la población, es lo que nos permite ejercer nuestro modelo. Entonces, esa soberanía que nosotros ejercemos a través de nuestras leyes, pues nos permite, hoy como nicaragüenses, definir quiénes son nuestras autoridades y tener la confianza que nuestro sistema funciona y que obviamente existe un marco legal que es lo que garantiza y ejerce el nicaragüense a través de las decisiones que toma el Consejo Supremo Electoral. Así que las leyes que hoy respaldan este proceso es lo que nos permite y nos fortalece como nicaragüenses. Estamos eligiendo en 153 municipios de nuestro país y algo también que hemos venido destacando a lo largo de esta transmisión es el tema del 50-50, estamos hablando de la elección de 77 alcaldesas, 76 alcaldes y así sucesivamente también tenemos los números que son mitad y mitad, pues en el caso de los consejos municipales, ¿qué tan importante? Porque además la gente tiene la oportunidad desde su municipio poder elegir a sus nuevas autoridades municipales. Mira, es que no solamente es los candidatos, es que es de la estructura montada, desde el momento en que se tomó como decisión del 50-50, es desde la Junta, desde los consejos regionales, departamentales, municipales, todo un proceso de participación efectiva, de igualdad y de equidad. Creo que eso es muy importante. Y eso es lo que te permite hoy demostrar a nivel mundial, ya no solo a nivel local ni regional, a nivel mundial la importancia de la participación, tanto de la mujer como del hombre en estos procesos. O sea, Nicaragua es un ejemplo y ha sido resaltado en muchos organismos y en muchas instancias de ese esfuerzo que hemos hecho por garantizar una equidad y igualdad en la sociedad, no solamente en las elecciones. Si vos vas también ves, vemos en las instituciones, vemos en los organismos, la participación. Entonces, esa reforma que se introdujo a la ley electoral, que nuevamente fue criticada y señalada, hoy se demuestra que era lo correcto, y que obviamente los mismos partidos políticos se dieron en el esfuerzo que hicieron para garantizar que toda nuestra estructura que conduce las elecciones y nuestros candidatos y candidatas tengan ese principio de la igualdad y la equidad de género. ¿Qué le dice Nicaragua al mundo a través de unos comicios municipales soberanos, como estos de Nicaragua al mundo? Nicaragua creo que le está demostrando al mundo que tenemos soberanía, tenemos respeto a nosotros mismos, fundamentalmente nos respetamos nosotros, y que aquí los nicaragüenses, a pesar de nuestras diferencias, a pesar de nuestros puntos de vista que pueden ser diferentes, tenemos la capacidad de entendernos, de realizar ejercicios soberanos, de realizar ejercicios democráticos, de realizar ejercicios en donde tomemos nuestras decisiones y elijamos nuestras autoridades, y que obviamente en este contexto sabemos que somos nicaragüenses, que todos vivimos en Nicaragua y que todos aportamos al desarrollo de Nicaragua. Por lo tanto, el ejemplo que da Nicaragua es que podemos hacer fiestas cívicas como las que estamos realizando, en paz, en tranquilidad, en armonía, y que estas elecciones vienen a consolidar nuestro proceso de paz, nuestro proceso en desarrollo, y obviamente una vez más, demostrándole al mundo que los nicaragüenses unidos somos invencibles. El 26 de octubre exactamente la Asamblea Nacional aprobó una ley especial que permite a los votantes, a los electores, poder hacer uso de las cédulas vencidas. Esta ha sido también otra de las garantías que se le ha dado al pueblo de Nicaragua, porque también a través de esta ley se va a poder garantizar de que esté en el padrón electoral y poder ejercer el voto en el caso de las elecciones regionales. Solamente, de conformidad con la ley, es para el ejercicio de votación de hoy. O sea, ya mañana tu cédula está vencida. Es para hacer el ejercicio y que ningún nicaragüense se quedara fuera de esta fiesta cívica. Todo aquel que quiere ejercer su derecho al voto, no importa si tu cédula está vencida, él llega y obviamente la ley le permite ejercer ese derecho. Por lo tanto, una vez más, el marco legal que nos ha garantizado este proceso determina la importancia que le da el gobierno, el Estado de Nicaragua, al ejercicio que debe tener la población en tomar las decisiones. En tomar las decisiones eligiendo a las autoridades que van a rectorear el proceso y que obviamente la confianza que ellos puedan tener en este proceso electoral es que hay un marco regulatorio que nos permite, obviamente, ejercer nuestro derecho con toda la confianza del mundo. Bueno, profesor Cepeda, agradeciendo siempre su apoyo con nosotros, haciendo una recapitulación, serán electos 5.770 concejales municipales. De estos 2.885 son propietarios, 2.885 igual suplente. De estos tenemos 1.456 mujeres y 1.429 hombres propietarios. Candidatos 27.096, 50% de estos son mujeres. ¿Y verdad cuando también se hizo la reforma que se amplió los consejos? Bueno, eso demuestra una vez más que aquí lo que interesa y lo fundamental es la participación y obviamente cuando se abrieron a los concejales de acuerdo a la relación poblacional permite mayor integración y mayor participación de la población y ahí lo estamos viendo hoy con la cantidad de candidatos y candidatas que están propuestos para ser electos de acuerdo al voto que decide el nicaragüense. Muchísimas gracias, profesor Cepeda. Un análisis bastante certero de lo que hemos avanzado hasta esta hora. El día de hoy, cuando ya hemos ido bastante, ya estamos bien, estamos rápido, vamos rápido. Llegamos de 6 horas ejerciéndole y como decía, las filas han estado participando. La agilidad hoy, el mecanismo de que hace rápido, no hace pues, alguien decir, es que no está en la gran cola, pues eso es lo que se quiere, ¿verdad? O sea, lo que se quiere es una agilidad, un mecanismo más rápido y que el accidente llegue y no pierda, ¿verdad? Yo le decía, profe, que yo creo que uno se tarda más en cuestión de movilizarse hasta el centro de votación, que es lo que dura el ejercicio. Es una cosa tan rápida y además la prioridad que hay para personas de la tercera edad, prioridad a personas con algún tipo de discapacidad, es que todo está dado. Entonces, el hecho de estar usando la tecnología hoy en función de un proceso electoral te permite esa agilidad. Creo que eso es lo importante y como decimos todos los nicaragüenses que hemos ido y que hemos estado ya ejerciendo, te dicen, ve, qué rápido, rapidito, ya. Entonces, como tú dices, a veces te tarda más llegar al lugar que lo que tardás ejerciendo el derecho al voto. Bueno, muchísimas gracias, profesor Cepeda. Siempre aquí, su casa, bienvenido. Hoy y siempre, ¿verdad? Mientras estemos por acá, el profesor Cepeda siempre uno de nuestros invitados especiales. ¡Gracias! ¡Gracias!